¡Ay, Manizales del alma! ¡Ay, Manizales del sueño! ¡Felicidades a todo el equipo ganador de la número uno, Olímpica Estéreo Manizales! Nuevamente aquí ya vamos a improvisar Y a Olímpica Estéreo vamos a felicitar Un saludo para Manizales que es la que venimos a vacilar Con el número uno, ¿cuánto nos vamos a quedar? Te lo dice el Big Supra que es muy sensacional Esto es un estilo que no podrán comparar Y un aplauso para la gente de Olímpica Estéreo Esto te lo decimos con mucho criterio ¡Sí, señor! ¡Manizales, felicidades! ¡Ay, Manizales se metió! ¡Olímpica en primer lugar! ¡Ahora lo tienen que celebrar! ¡Manizales, Olímpica se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Olímpica! ¡Ay! ¡Se metió Manizales! ¡Felicidades por ese primer lugar! ¡Felicidades! ¡Ay, Manizales del sueño! ¡Gosate la Olímpica! 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 ¡Gosate la Olímpica!